¡Suscríbete! Hola, buenos días, ¿cómo le va? Bien, muy bien, todo tranquilo, senador. Lo llamamos, como decía en la introducción, para charlar un poquito de esta transición provincial. ¿Cómo viene? Porque a veces parece que hay rispideces, a veces se sale a decir que en realidad no es tanto como por ahí los medios lo vienen agrandando. ¿Qué está viendo usted? Y sobre todo hubo también mucha discusión en cuanto al envío del presupuesto, que lo terminó haciendo el actual gobernador Miguel Lifchitz. Hola. Sí, me escucha, Calvo. Se me ha cortado, pero supongo lo que es lo que me estás preguntando. Sí. No, a ver, la transición es algo natural que, bueno, se inició el 16 de junio y se va a terminar el 10 de diciembre a la noche. Y en ese aspecto, bueno, es lo que sale públicamente. Creo que me parece que una transición implica acordar algunas cuestiones que parece que no se están logrando. En el ámbito ejecutivo, cuando, bueno, el día de ayer recibimos más de 20 pliegos y nosotros les solicitamos que nos envíen más pliegos y han llegado el pliego para ocupar el cargo de venta de un lado de servicios sanitarios. Sí. Se siguió con la ocupación de los cargos para los defensores cuando hace más de un año, dos años, que no estaban ocupados. Y parece que ahora, digo, la celería para poderlo ocupar hay una fuerte presión. Y creo que no tenemos estado en el propio ejecutivo, que es el responsable, ¿no?, político, como es el gobernador, sino también desde el punto de vista de la legislatura, de querer presentar. Cuando el año pasado lo presentaron el 26 de noviembre y fue aprobado recién en el fin de diciembre. Y, bueno, son estas cosas que son las suspicacias que tienen, ¿no?, que se está yendo, que parece que le cuesta, se resiste a terminar su gestión y sabiendo muy bien que es parte de un 30 y pico de día, que va a cambiar el signo político, que va a cambiar la figura del gobernador, que va a cambiar un presidente. Y en ese aspecto me parece que hay cuestiones muy suspicaces, ¿no?, de mandar una estrógrada para dar contigo a tal consenso fiscal cuando sabemos que la Argentina hoy es sumamente vulnerable, con una alta volatilidad y que no sabemos qué va a ocurrir el día después. Entonces me parece que hay algunas cuestiones que realmente me asombran, ¿no?, porque soy presidente de la Comisión de Presupuestos, no solamente de ayer, sino que también dentro de la gestión del gobierno del Frente Provincial, Cívico y Social, y hay cosas que no se hacen que ahora se hacen, ¿no? Entonces esto es un poco lo que está determinado, pero bueno, hay la regla de juego y somos conscientes que va a haber un nuevo gobierno y que va a tener que enfrentar la gestión provincial, como las municipales, las comunales van a seguir, y no adaptaremos los tiempos. Pero me parece que queda un sabor amargo de un final, de una gestión que no pensábamos, una gestión que parecía que estaba con una gran imagen, pero cuando empezamos a tocar un poquito más o un poquito menos, sabemos que terminamos con un déficit realmente muy alto y que no sabemos cómo se puede afrontar la política salarial, qué va a pasar con el día porque está altamente deficitario, qué va a pasar con los comedores comunitarios o los comedores salarios porque no hay las partidas suficientes y hay que hablar en salud. Por ende, bueno, será un inventario que lo tuvimos que mostrar y que no va a perjudicar solamente a Perotis, sino va a perjudicar a todos los acapecinos. Entonces, este desorden que se quiere plantear como una manera para tratar de perjudicar al próximo gobierno, bueno, lo va a tener que soportar no solamente a Perotis y Gobernador, sino a los endrofesinos de cada uno de los pueblos y ciudades de la provincia. ¿Usted cree, Calvo, que ya directamente el Frente Progresista está haciendo oposición desde el Ejecutivo? Mira, no sé, habrá que buscar el término justo, pero que la verdad es que no está contribuyendo a nadie, que está tratando de sacar subrogancia, de signar gente, y bueno, usted va al Ejecutivo y le dice, no, no hemos pasado a ninguna planta permanente, y hay concursos, bueno, hay más de 40 subrogancias en el Ministerio de Cultura, o sea, hay subrogancias en distintos ámbitos de los ministerios, bueno, esto es un poco que el sálvese quien pueda, ¿no? Yo creo que el Frente Progresista no estaba preparado para entregar el poder, para perder, y realmente se ha dado cuenta que le pasó eso, y bueno, son 12 años de gobierno que entonces se trata de succionar de alguna manera u otra, ¿no? Pero bueno, habrá un momento de comenzar a hacer un inventario cuando se arranque a partir del 12. Y bueno, a partir de allí veremos qué se hace, pero me parece muy poco ético, y bueno, son las vendas de juego que se plantearon. Claro. Le hago esta última pregunta a Calvo porque me dice la producción que tenía que entrar a una reunión pronto. El tema del presupuesto, porque desde el Ejecutivo Provincial dijeron, los senadores del PJ nos pidieron que confeccionemos el presupuesto, la ley de leyes. ¿Esto usted lo puede desmentir o confirmar? A ver, el PJ no significa que son todos los senadores del PJ. ¿Serán algunos o dos? Yo me considero, y ojalá que podamos que los voces del PJ, los senadores oficialistas que defienden la gestión de Omar Perot y Gobernador a partir del 11 de diciembre, vamos, un bloque que sea pacto, que se encuentre identificado, que no sea una escribanía, por el contrario, nadie le ha pedido. Pero sí que es un bloque oficialista, que defiendan los postulados del justicialismo, que defiendan del nuevo Gobernador, y en ese aspecto tal vez necesitemos una visión totalmente distinta, ¿no? Y en ese aspecto vuelvo a recalcar, yo no comparto, Evo, y vuelvo a recalcarme, el año pasado lo presentaron el 21 de noviembre, ahora tanto apuro, ¿por qué se votó en el diputado una resolución del 31 de octubre? ¿Por qué la nota que ha hecho el vicepresidente de la provincia? Porque, bueno, porque no hubo un acuerdo, porque no, tanto Capitani como quien le habla, nosotros no estamos de acuerdo que se presente el presupuesto antes del inicio de la gestión, porque sabemos cómo está la situación económica del país, no sabemos cómo se va a ir acomodando la economía, bueno, se trata, se termina siendo una nota que es muy confusa, pero que en el concepto era una sola. Decir que se tenía que pedir una prórroga, de acuerdo a lo que también dice el artículo 78 de la Constitución Provincial, como se lo hace todos los años, parece que no se sabía hacerla este año, y por eso, bueno, esperaremos, ojalá que reine un poco de cordura, de razonamiento lógico y que no sea presentado, porque me parece que va a ser un presupuesto totalmente ficticio y real, ¿no? Claro. Calvo, le agradecemos por su tiempo, ¿eh? Muy amable como siempre. No, gracias a vos. Un abrazo grande. Chau. Un abrazo. Gracias.